La nueva sesión ordinaria, una nueva sesión ordinaria donde hemos aprobado creo que ordenanzas que son muy importantes para determinados sectores de nuestra ciudad. Quiero destacar puntualmente una ordenanza que lo que busca es generar un espacio, un procedimiento de simplificación de trámites para la presentación de planos de aquellas viviendas que no lo hayan realizado a la fecha o que lo estén por hacer. Es una especie de moratoria de presentación de planos, lo que buscamos es justamente la posibilidad de formalizar en la dirección de obras particulares, sobre todo en las viviendas unifamiliares y en las instituciones sin fines de lucro, lo que es la falta de presentación de planos que no se haya hecho oportunamente. Esta ordenanza lo que busca es eliminar las multas que se puedan imponer en este caso y fomentar que aquellos que de alguna manera estén en falta en este sentido puedan acercarse y llevar adelante este procedimiento que la verdad que es muy importante para acceder a créditos, para realizar ampliaciones, para buscar formalizar lo que es la vivienda propiamente dicho. Por otro lado, también hemos aprobado una ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a vender al Banco Macro de la Ciudad de San Salvador de Jujuy un espacio de la Delegación Municipal de Alto Comedero y en ese sentido instalar la primera sucursal bancaria dentro de nuestra ciudad en Alto Comedero. Creo que es una muy buena noticia para los vecinos del sector, creo que es necesario. es dar urbanidad a todo este sector, es buscar el desarrollo de Alto Comedero y creo que es muy importante, así que vamos a seguir de cerca esta ordenanza para que el Ejecutivo pueda llevarla adelante y los recursos de lo que se recaude van a ser volcados en la propia Delegación Municipal. Esto ha sido establecido también en el marco de la ordenanza. Destacar también la imposición de nombres que hemos llevado adelante, creo que el día 2 de julio y 3 de julio se va a llevar adelante un hecho histórico para nuestra ciudad, para nuestra provincia, es la vetificación de Pedro Ortiz de Zárate, un sacerdote misionero, jujeño, que de alguna manera está siendo el primer beato de nuestra provincia y de esa manera hemos impuesto el nombre a la colectora que une los barrios Cerro Las Rosas y El Progreso con este nombre, de alguna manera destacar lo que fue su vida, lo que fue su dedicación a la iglesia y por supuesto acompañar al Obispo de Jujuy y a toda la Frayla Iglesia Jujenia en este hecho que creo que va a ser un hecho histórico para la provincia.